Este martes 23 de marzo del 2021, en el Hospital de Atención Integral para el Adulto Mayor, al norte de Quito, las personas de la tercera edad junto a sus familiares tuvieron que esperar más de seis horas para ser vacunados contra el coronavirus. Muchos testimonios se registraron del maltrato que recibieron al tener que esperar todo este tiempo, apostados en la calle y sin ninguna respuesta ni explicaciones de los funcionarios de este centro médico. Los guardias de seguridad señalaron que la información la entregan en las oficinas de la Dirección Zonal de Salud. ¿Cómo le fue, señora, en la vacunación que usted tuvo hoy? De primero no llegaba breve la vacuna. La ciudadanía denunció la falta de atención por parte de las autoridades mientras realizaban largas filas a la espera de una dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19. Muchos adultos mayores tenían cita en este hospital para recibir la inoculación para este martes 23 de marzo. Sin embargo, pese a contar con un turno, hubo personas que esperaron desde las 7 de la mañana para ser inmunizadas. Estoy desde las 7 de la mañana. ¿Y recién salen a esta hora? Recién salgo. Unos a pie, otros en sillas de ruedas y en muletas eran acompañados por sus familiares para recibir el fármaco, que llegó a la 1 y 30 de la tarde. A las 14 horas ingresaron al hospital. Una desorganización total. Estamos desde las 7 de la mañana con los pacientes, es las 2 de la tarde y recién han empezado a entrar los primeros. Sin embargo, nos han tenido toda la mañana en media hora, en media hora, en media hora. Cuando llegaron las vacunas, llamaron a hacer ya las filas y fue un caos total. Había médicos, enfermeros, guardias y nadie, absolutamente nadie puso orden y nos tocó a nosotros como usuarios organizarnos. Eso es lo que le puedo decir, señor. ¿Y después de cuántas horas salió? Todavía no salgo. Tengo 5 horas aquí. Desde las 7 de la mañana. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Vamos, voy por 8 horas. Mi mamá aún no salió. Luego de 30 minutos, salieron los primeros adultos mayores vacunados, cuando ya habían pasado la etapa de reacción del componente vacunal. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este reportaje aquí en el hospital de atención al adulto mayor, donde las personas de la tercera edad están recibiendo sus vacunas. Ellas, muchas, han llegado a las 7 de la mañana y están saliendo tipo 2 de la tarde. Pues han tenido que esperar la llegada de las vacunas en el sol y también vacunarse y esperar el tiempo para saber si tienen alguna reacción de la vacuna. Y luego para poder ir a salir a sus domicilios con sus familiares. Para Punto Noticias, Germán y Corriba de Neira con Pichinche en tu barrio y la comunidad al aire.